Andalucía, puente entre África y Europa. Europa, punto de integración. Las necesidades demográficas y laborales que demandan los países del continente europeo requieren una aportación permanente de poblaciones nuevas. Entre tanto, en el sur, el subdesarrollo sigue siendo un factor clave que provoca la marcha de numerosas personas a otros destinos. Sin embargo, la política de cierre de las fronteras a la inmigración, iniciada en 1974, ha generado situaciones de irregularidad y la precariedad que resulta de esta presión migratoria provoca el auge de sentimientos xenófobos y racistas que dificultan la integración. Andalucía es una de las principales puertas de entrada a Europa, que es, además, la frontera comunitaria más cercana al continente africano y funciona como punto de engranaje intercultural entre Europa y los territorios del Magreb. Su reciente auge económico y su integración en la Unión Europea han permitido que en las últimas décadas Andalucía haya pasado de ser punto de origen de migrantes a ser el destino receptor principal de miles de personas. ¿Cómo contribuye el fenómeno migratorio a Andalucía y a Europa? El aumento del fenómeno migratorio hacia Europa contribuye de diversas maneras. Por un lado, genera un crecimiento económico favorable e incrementa la fuerza laboral de nuestra comunidad. Y, por otro, permite el intercambio y enriquecimiento cultural. En España residen cuatro millones de inmigrantes que representan uno de cada dos nuevos hogares. Su contribución a la economía explica la mitad del crecimiento y del superávit de las cuentas públicas. El saldo es positivo y su aportación seguirá siendo imprescindible. En Andalucía, la inmigración ha provocado cambios positivos logrando una sociedad más plural con una amplia diversidad de colores, creencias y culturas que se integran y conviven dentro de nuestra comunidad. ¿Cuál es la política común de inmigración para todos los países de la Unión Europea? La Unión Europea sí tiene una serie de competencias, pero en materias administrativas menores que no hacen referencia a la posibilidad de entrar o salir más o menos, no, no. Sino a garantizar una serie de procedimientos jurídicos, de procedimientos sanitarios, de procedimientos de todo tipo de personas menores. En realidad, la normativa europea hasta ahora es una normativa de mínimos. ¿Qué competencias tiene Andalucía en materia de inmigración? La competencia principal de nuestra comunidad autónoma es la atención al colectivo inmigrante en materia sanitaria, sociocultural, educativa y laboral. Para ello, Andalucía desarrolla diferentes programas dirigidos a favorecer el arraigo, la integración y la promoción social de los inmigrantes. En este sentido, desde la comunidad autónoma, se debe garantizar el acceso de este colectivo en condiciones de igualdad a los servicios básicos comunes al conjunto de la ciudadanía, la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda, los servicios sociales o la atención jurídica. Para conseguir estos objetivos, se ponía en marcha el Foro Andaluz de la Inmigración, una estrategia de participación activa que cuenta con las aportaciones permanentes de otras administraciones, el propio colectivo de población inmigrante y la sociedad de acogida. A estas medidas se une el apoyo que prestan las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Andalucía en materia de auxilio, atención primaria y acogida de los inmigrantes que llegan a nuestras costas. ¿Cómo se coordinan la Unión Europea y Andalucía en materia de inmigración? Realizan actuaciones conjuntas mediante el desarrollo de proyectos europeos relacionados con la integración de la población extranjera en nuestra comunidad autónoma. Inscrito en el marco de la iniciativa comunitaria Equal, el proyecto Equal Arena tiene como objetivo la participación en igualdad de los inmigrantes residentes en Andalucía, así como la prevención del racismo y la xenofobia en nuestra comunidad. También se desarrolla el programa OMEPI, que trata de establecer redes de intercambio y cooperación entre Andalucía y el norte de Marruecos. Yo creo que Andalucía está haciendo todo lo que puede, incluso más de lo que puede, porque hasta ahora sabemos que está respetando, está respetando las convenciones internacionales y está asegurando, incluso está rescatando, porque rescatar las aguas internacionales no están en su territorio. Es decir, que las dos semillas de las aguas territoriales es el territorio español, pero fuera no. ¿Qué hace la Unión Europea y Andalucía para incrementar la calidad de vida de los inmigrantes? En los últimos años, los miembros de la Unión se han reafirmado en la consolidación de una política común de inmigración a escala europea. Para conseguir mejorar la situación del fenómeno migratorio, Europa adopta una perspectiva más global, integrando en su agenda política el desarrollo de los países desfavorecidos como medida necesaria para frenar la migración clandestina y la trata de seres humanos. Las conferencias de Rabat y de Trípoli, con la participación de los ministros de todos los países africanos y de los miembros de la Unión Europea, sirve como punto de arranque para conseguir la colaboración entre los países de origen, tránsito y destino y mejorar la situación de los emigrantes. Los andaluces y andaluzas tenemos la oportunidad de participar en la construcción de una Europa que se define como un espacio de libertad, seguridad y justicia basado en la consolidación de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. Andalucía en Europa. Europa en Andalucía. 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 Gracias por ver el video.